Lilian Tintori inició la jornada de este jueves pidiendo una vez más a los caraqueños que se movilicen en paz para apoyar a los presos políticos. Su esposo cumple este jueves 25 días en ayuno voluntario y está en la cuarta semana la más crítica de la huelga de hambre. Que todos queremos porque todo indica que la sabiduría popular hoy pide que levanten las huelgas. Sí, queremos que levanten las huelgas porque es una huelga para la vida, es una huelga para la libertad. Este sábado todos vamos a concentrarnos en la Plaza Bolívar de Chacao y en la Iglesia de la Guadalupe y junto con ellos, con los que están dando la vida, dejando de comer por un petitorio legítimo, vamos a caminar en paz hasta la Plaza José Martí. La nueva movilización está respaldada por todos los factores de la mesa de la unidad. Una vez más pidió por la vida de su esposo, que habría perdido ya 15 kilos, insiste en que se le hagan exámenes de sangre y de orina. Le rogamos al Gobierno Nacional que tenga, por favor, humanidad, piedad, para que a Leopoldo López lo pueda chequear un médico de confianza, un médico personal. 25 días en huelga de hambre y no sabemos cómo está por dentro Leopoldo López. Estamos en la semana crítica de la huelga de hambre, semana 4. Y no permiten que entre un médico personal a ver a Leopoldo. Tintori junto a Patricia de Ceballos estuvieron respaldando a los huelguistas de hambre que están en la Plaza Bolívar, en el municipio Chacao. Quienes asumieron este tipo de protesta enviaron un mensaje a los que no creen en el rigor del ayuno voluntario que protagonizan. Nosotros ponemos a la orden en cualquier momento, en el día que nos digan, bajo los médicos que quieran poner, que nos hagan todos los exámenes, tanto de sangre como de orina, para comprobar que nosotros estamos cumpliendo cabalmente con nuestro compromiso y con nuestra huelga patriótica, hoy en día de huelga de hambre. Los huelguistas aseguran que la negativa del CNE a dar la fecha de las parlamentarias es soberbia, porque el organismo comercial ya adelantó una primera fecha del cronograma electoral al anunciar que el 8 de julio se cierra el registro electoral. Desde Caracas, para el Venezolano TV, Miriam Areval.